Muy buenos días para todos, mi gente, hoy es martes 28 de febrero, se fue el mes, del 2023, escucha por donde vamos, y aquí está tu programa de pronóstico deportivo, jugadita del día, tu patica, mi gente, en el día de ayer estuvimos un sube y baja, patica buena, como la patica de Orlando Maya ayer, en la NBA, te dije que Orlando Maya ayer, tú me entiendes, que se ganaba el partido Orlando Maya, también te dije de la alta de Dallas Stars y el equipo de Vancouver en el hockey, pero te voy a dar los resultados completos ahora, antes que nada vamos a bendecir este día, y a darle a Dios las gracias por otro día más de jugadita del día, que Dios bendiga este día, mi gente, que Dios nos acompañe siempre, que Dios bendiga este proyecto de jugadita del día, que Dios lo bendiga a ustedes grandemente, principalmente, y gracias mi gente de corazón por el apoyo, no me canso de decirlo, un abrazo para cada uno de ustedes, y gracias por el apoyo de corazón, bendiciones también a cada miembro de su familia, que Dios lo bendiga siempre, y que le vaya bien hoy, en este día de hoy, pero la semana completa también, que le vaya bien, escucha esto, también bendiciones a cada uno de los compañeros, a los muchachos, que Dios lo bendiga en el día de hoy, bendiciones a jugadita del día, a las paticas que te traje hoy de jugadita del día, a las cosas buenas de jugadita del día, y al béisbol que viene por ahí, que es el plato fuerte de jugadita del día, y con esas bendiciones, aquí nos fuimos mi gente, escucha esto, te voy a dar un anuncio primero, recuérdate que el clásico mundial, del clásico mundial 2023 de béisbol, comienza el 11 de marzo, pero antes del 11 de marzo, el día 8 y el día 9, los equipos estarán jugando contra las escuadras de grandes ligas, Venezuela estará jugando contra los metros de Nueva York, y contra Astro de Houston, al igual que República Dominicana también estará jugando sus partidos de práctica, el equipo de Puerto Rico, México, Estados Unidos también, entonces, como este es un programa que es de béisbol, también somos pronósticos, pero el plato fuerte es el béisbol, ustedes también tienen derecho a dar su opinión aquí, entonces cuando los equipos calienten el día 8 y el día 9, como el clásico comienza el día 11, nosotros venimos el día 10 de marzo, con un en vivo, pero es para que ustedes también opinen aquí, porque tu opinión vale, porque este programa es tuyo, para que te ponga activo, el día 10 de marzo vamos a hacer un en vivo, más adelante le estaré diciéndole la hora exacta, el 10 de marzo, un en vivo, para que hablemos del clásico mundial, lo que tú entiendes que tu equipo lleva bien, tu opinión sobre tu equipo, si tiene alguna queja de tu equipo, también dile aquí, porque este programa es tuyo, y jugadita del día, entonces tiene un en vivo, pero para ti, es el día de ustedes, mi gente, el día de la opinión de ustedes, el 10 de marzo, que no se te olvide, un en vivo, para que hablemos del clásico mundial, para que el clásico no agarre con el brazo caliente, porque tenemos que calentar el brazo, vamos a hacer el calentamiento del clásico mundial aquí en jugadita del día, que no se te olvide, el día 10 de marzo, un en vivo, hablar de béisbol, y cada quien va a dar su opinión de su equipo, lo mejor y lo peor, y lo que tú entiendas de tu equipo, dilo aquí, que este programa es tuyo, entonces escucha esto, ahora vamos a hablar un poquito de los resultados de ayer, ayer estuvimos por aquí, por jugadita del día, dando en la NBA, el equipo de Orlando Maggi, contra el equipo de New Orleans, te dije, me gusta el equipo de Orlando Maggi, a ganar el partido, lo acomodamos, porque lo de nosotros busca patita de la que ganan, y acomodatela, pero cuando te di el pronóstico te dije, y Orlando se lo gana también, Orlando ganó su partido 101 por 93, de 8 puntos de ventaja, el equipo de Orlando, también en la NHL estuvimos dando el equipo de Dallas, estar con 6 punticos, oye, 6 puntos tenía, yo te dije, son muy pocos, porque Dallas va contra Vancouver, y Vancouver no defiende, pero Vancouver es buena ofensiva, préstale atención a esos datos, 6 punticos, te dije a más la alta en ese juego, anotaron 9, 5 por 4, ganó el equipo de Vancouver, te entré con una pedra, ayer te dije, porque esto es una pedra, el equipo de Colorado, los avalanches, a ganar su partido en su casa, cómodamente, 3 por 0 ganaron contra el equipo de, contra el equipo de Las Vegas Golden Knights, tuvimos un ligero trapié en el día de ayer, que fue el equipo de Boston Celtic, ayer que lo dimos a ganar en el Money Live, contra el equipo de New York Knicks, en un partido de defensa sumamente, el equipo de New York Knicks sacó la mejor parte, ganó en su partido 109 por 94, de 15 puntos de ventaja, le ganaron ayer al equipo de Boston Celtic, y el equipo de Chicago Brajao, que se topaba de frente ayer, en el callejón, con el equipo de los patos de Anaheim, el equipo de los patos de Anaheim, ayer, tú sabes que lo más guapo es un pato cuando está enamorado, parece que se enamoran los patos de Chicago, y se comieron a Chicago ayer, y el equipo de los patos ganó el partido 4 por 2, eso fue mi desclive del día de ayer, también esos fueron mis favoritos ayer, del Premium, de la gente del Corillo de la Ganzúa, que vamos a hacer un stop, un stop estratégico, porque la jugada no se esforza, entonces, como hemos dado unos días turulecos, entonces vamos a hacer un stop en el Premium de Jugadita del Día, en el Corillo de la Ganzúa, y vamos a continuar cuando arranque el béisbol, escucha, con el béisbol, en el Opening Day del béisbol, entonces ahí arrancamos otra vez con el Premium de Jugadita del Día, así que si tú quieres ponerte activo para el Corillo de la Ganzúa, en el béisbol, donde es el plato fuerte de Jugadita del Día, que aquí también se dan ponches, que no se te olvide, entonces tú te vas a poner activo a partir del día primer, a partir de, perdón, a partir del día que arranque la MLB, vuelve el Premium de Jugadita del Día, hasta mientras tanto vamos a estar dando pronósticos por aquí mi gente, solamente, atención aquí, que hoy te traje tres favoritos, hoy te traje, te voy a entrar con un buen juego, este, esto es una pedra a nivel de hockey, el segundo te gusta, porque cuando te lo mencionas tú vas a decir, ay sí, es el de nosotros, el tercero una pedra, el tercero es igual que ayer, tú viste que te dije ayer de Colorado, los avalanchos, escucha, préstale atención al tercero que te tengo, que es como un tirapiedra que va, una súper pedra para allá, ahí lo dijo, y el chupru, el chupru está bueno, préstale atención, y escucha esto, que aquí no fuimos, déjame dame un traguito con la de chipiripi, pero ya suelta, porque ellos creen que la, la, la banda está en la taza, el truco no está en la taza, el flow no se copia, el truco no está en la taza, atención aquí, que aquí no fuimos, escucha esto, atención aquí, el primer partido es, el juego de Columbo, Blue Jacket, que se va a topar de frente en el callón con el equipo de Buffalo Savers, el equipo de Columbo, oye eso, Columbo, un récord negativo de 19 ganados y 35 partidos perdidos, el equipo de Columbo es un equipo con una ofensiva tímida, porque promedian 2.56 gol por partido, menos de 3, 2.50, oye eso, pero la defensa de Vancouver, la defensa de Columbo no lo ayuda, porque a Columbo le promedian 3.70, a Columbo le promedian casi 4 gol por partido, que a ellos le anotan, en los últimos 10 partidos, el equipo de Columbo, 4 ganados, 3 perdidos, 3 veces a la prórroga, pero perdieron el último partido que jugaron, y hoy se van a topar de frente en el callón con un equipito que es freco a nivel de meter sus puntos, porque estos si son necios metiendo puntos, con el equipo de Buffalo Savers, Buffalo Savers con un récord de 31 ganado y 23 perdidos, el equipo de Buffalo es un equipo con una súper ofensiva, te lo voy a repetir, el equipo de Buffalo es un equipo con una súper ofensiva, promedian casi 4 gol por partido que ellos anotan, 3 puntos 79, pero cuando ellos le dan la gana anotan 7, 8, 9, ya ellos le anotaron 9 a ellos, te voy a decir, pero la defensa del equipo de Buffalo no es muy buena, porque a Buffalo le promedian 3 puntos 50, entre 3 y 4 gol le promedian al equipo de Buffalo por partido, pero en los últimos 10 partidos el equipo de Buffalo está encendido, 5 ganados, 4 perdidos, una vez a la prórroga, pero escucha ahora, han ganado 3 partidos consecutivos, al galope, ay chichi, mira, el equipo de Buffalo ya jugó este año contra el equipo de Columbus y como debería ser, como debería ser, porque son mejor a nivel de ofensiva, el equipo de Buffalo le anotó 9 puntos al equipo de Columbus, tú te escuchas, cuántas veces te he escuchado eso, el equipo de Buffalo le anotó 9 puntos al equipo de Columbus y le ganó el partido 9 por 4, eso parecía un juego de pelota en Colorado que anotaron 13, escucha esto, mira, el equipo de Buffalo a nivel de ofensiva es mucho mejor, el equipo de Buffalo viene de ganarse a Tampa, en casa de Tampa, oye a quién se ganaron, a Tampa, y le anotaron 6 puntos porque el equipo de Buffalo tú no le puedes dar brei a Buffalo, que si Buffalo arrancó anotando adelante, no hay forma de que el otro lo alcance, porque ellos se vuelven locos en la cancha metiendo puntos, el equipo de Columbus, el problema con Columbus es su defensa, y la ofensiva de Columbus es una ofensiva limitada, por eso el equipo de Columbus con ese poquito de ofensiva que tienen, tienen ese récord que han perdido casi el doble de la cantidad de partidos que han jugado, porque ellos han ganado 19, pero han perdido 35, entonces mira, el equipo de Buffalo debe ganar el partido hoy, Buffalo debe ganar el partido hoy, me gusta Buffalo a ganar en su casa, en el Money Live, si tú quieres dar la partida, la chapaleta y media es opción tuyo, yo te estoy diciendo que Buffalo me gusta ganar, pero también ahí hay otra patica, en ese partido ahí no hay defensa hermano, en ese partido no hay defensa, y el equipo de Buffalo en su casa esta noche lo que le puede hacer es un rancho, una casita de puntos le puede hacer esta noche al equipo de Columbus, y en ese partido lo que les gusta a ustedes oye que lo que me gusta en ese partido, roba la gallina, quitintán con ella roba la gallina, quitintán con ella, a más la alta de 6 gols y medio en Columbus y Buffalo, esta es la primera patica de jugadita del día pero que Columbus tiene que anotar para el puntico también, porque es que Buffalo no defiende si Columbus pico adelante, entonces ahí viene Buffalo por ellos y ahí es que la cosa se pone buena atención aquí, escucha la segunda patica, este te va a gustar porque este es de nosotros oye eso, el siguiente partido es, el juego decía el Kraken, el equipito de jugadita del día que se va a topar de frente en el callejón hoy con el equipo de San Luis Blue el equipo de Seattle Kraken, con un récord de 32 ganados y 21 perdidos Seattle Kraken hoy va en la ruta, pero el equipo de Seattle Kraken, el equipito de jugadita del día en la ruta es un garrote, te lo voy a repetir el equipito de jugadita del día, Seattle Kraken en la ruta es un garrote, 17 ganados y 9 perdidos, 3 veces a la prórroga el equipo de Seattle es un equipo con una buena ofensiva, 3.44 gol por partidos ellos anotan, la defensa no es muy buena, de Seattle Kraken le promedian 3.20 le promedian más de 3 gols, en los últimos 10 partidos el equipito de Seattle Kraken no está jugando muy bien, 3 ganados, 6 perdidos, una vez a la prórroga pero han perdido 3 partidos consecutivos y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de San Luis Blue con un récord negativo la temporada completa de 26 ganados y 28 perdidos el equipo de San Luis hoy va en casa y en su casa el equipo de San Luis juega para 500 13 ganados, 13 perdidos, 4 veces a la prórroga el equipo de San Luis es un equipo con una ofensiva que se pudiera decir que no es mala porque promedian 3 gol por partidos que ellos anotan, 3 puntos pero a ellos le promedian casi 4, escuchen ellos anotan 3, pero a ellos le promedian casi 4 3.64, escucha ahora en los últimos 10 partidos en los últimos 10 partidos el equipo de San Luis 3 ganados, 5 perdidos, 2 veces a la prórroga pero han perdido 5 partidos consecutivos lo llevan como perro por entre el lodo al equipo de San Luis al galope, escucha esto el equipo de San Luis y el equipo de Seattle Kraken han jugado 2 partidos el cual San Luis ganó 4 por 3 el primer partido pero el segundo partido el equipo de Seattle Kraken dominó y le cubrió la chapaleta y media incluso al equipo de San Luis ganando 5 partidos por 2 mira, hoy es un buen partido aunque tú no lo creas porque ambos equipos no son malos los equipos, no están jugando bien en el momento pero son buenos equipos y el equipo de Seattle Kraken juega bien en la ruta el equipo de Seattle Kraken viene de ganarle al equipo de San Luis 5 por 2 arrollativamente cubriendo la chapaleta y media a juego y la alta hoy el equipo de Seattle Kraken ve en la ruta y Seattle Kraken en la ruta juega mejor que en su casa que no se te olvide Seattle Kraken en la ruta mejor que en su casa juegan Seattle Kraken es mejor a nivel de ofensiva Seattle Kraken es mejor también a nivel de defensa porque entre los poquitos de defensa que hay en ese juego Seattle Kraken defiende más y la mejor opción en ese partido es el equipito de jugadita del día es la segunda patica Seattle Kraken a ganar en el Money Live Seattle Kraken a ganar en el Money Live es la segunda patica de jugadita del día y escucha esto porque yo te dije ayer con el equipo de Colorado los avalanches cuando entré que era una pedra ¿verdad? entonces esta es una super pedra que te tengo hoy préstale atención y escucha esto que te voy a decir atención aquí que aquí no fui me voy a dar un traguito porque se va a poner bueno esto porque es una pedra en el día de hoy te dije yo el equipo de Florida Panthers se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Tampa Leitin oye eso el equipo de Florida con un récord de 29 ganados y 26 perdidos Florida hoy ven la ruta pero Florida hoy ven una ruta peligrosa porque van en casa de Tampa pero Florida en la ruta no juega bien escucha eso Florida en la ruta no juega bien 13 ganados y 17 perdidos con 3 veces que han ido a la prórroga el equipo de Florida es un equipo con una buena ofensiva porque son buena ofensiva 3.44 gol por partido se yo anota la defensa de la Florida no es muy buena porque le promedian 3.50 a ellos le promedian entre 3 y 4 gol por partido que le anotan a la Florida la Florida en los últimos 10 partidos 6 ganados 4 perdidos pero perdieron el último partido que jugaron y hoy se van a topar de frente escucha esto en el callejón con el equipo de Tampa Leitin que Tampa va en su casa y Tampa en su casa es un garrote escucha eso te lo voy a repetir el equipo de Tampa en su casa es un garrote 22 ganados y 4 perdidos con 3 veces a la prórroga el equipo de Tampa es una super ofensiva el equipo de Tampa promedia casi 4 gol por partido que ellos anotan 3.59 el equipo de Tampa le promedian un poquitito menos de 3 2.98 un poquito de defensa no tanto un poquito se pudiera decir en los últimos 10 partidos el equipo de Tampa se va a poner bueno 5 ganados 4 perdidos una vez a la prórroga pero han ganado 3 partidos consecutivos el equipo de Tampa escucha esto Tampa y Florida han jugado en 3 ocasiones este año el equipo de Tampa ha ganado los 2 primeros partidos el equipo de Tampa ganó el primer partido 3 por 2 el equipo de Tampa jugó en su casa donde ellos son un garrote jugaron en su casa donde ellos son un garrote contra Florida y latearon a Florida 4 por 1 le ganaron pero luego fueron a la casa de Florida y Florida ya lo lateó a ellos 7 por 1 ganó Florida te estoy escuchando como mira yo con ese equipo de Tampa en su casa como mismo te dije Tampa en su casa es un garrote Tampa es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Florida no a nivel de Florida nada más el equipo de Tampa es mejor a nivel de ofensiva que la mayoría de equipos en la NHL el equipo de Tampa es un super equipo mi gente 37 ganados y 18 perdidos y en su casa 22 partidos ganados y solamente han perdido 4 mira yo me voy con Tampa abierto Tampa me gusta ganar el partido hoy en su casa contra Florida Florida es buen equipo pero el equipo de Tampa yo lo veo como superior al equipo de Florida el equipo de Florida en la ruta no juega bien el equipo de Florida hoy va en una ruta y en una ruta peligrosa para ellos porque van con Tampa mira y si Tampa picó alante en el partido como mismo te dije ayer con el equipo de Colorado los avalanchas si Tampa picó alante en el partido eso es un eso es una super pedrada de jugadita del día el equipo de Tampa Leiting a ganar el partido en su casa en el Money Live eso es para que te ponga activo con jugadita del día escucha esto y nos vamos con el chuplú ¿te gustó el chuplú de ayer? porque ayer hubo un chuplú y uno que te regalé que fue Botón Celtic con la taza pero hoy te traje el chuplú verdadero el chuplú igual que ayer del de Orlando Maggi ¿te gustó? escucha este ahora y tú me dices si te gustó o no ¡chuplú! vamos allá el equipo de Milwaukee Book se va a topar de frente en el callejón esta noche con el equipo de Brooklyn Nets escucha el equipo de Milwaukee da 6 puntos de ventaja como siempre te digo y escucha caro pecado que te guste esta frase de los 3 puntos cómprale 3 puntos al equipo de Milwaukee da 6 cómprale 3 para que gane el partido de 3 y ese es el chuplú Milwaukee en la NBA es el chuplú de jugadita del día comprándole 3 acércalo a la victoria deportiva recuérdate que ellos no juegan por puntos ellos salen a ganar el partido gracias por el apoyo que no se te olvide ya que está que el béisbol es el plato fuerte de jugadita del día y que el día 10 de marzo un día antes del clásico mundial de estar el opening day entonces nosotros venimos calentando el brazo aquí en jugadita del día con el clásico donde tu opinión cuenta para que tú des tu opinión de los equipos para que opines lo que tú entiendas las mejores opciones lo que tú entiendas lo que no te gusta del equipo quién tú entiendes que va a llegar más lejos quién tú entiendes que es el campeón lo que tú quieras porque este programa es tuyo y es un programa de béisbol es para que tú des tu opinión el 10 de marzo el en vivo del clásico mundial de jugadita del día porque tu opinión cuenta y este programa es tuyo gracias por el apoyo y que no se te olvide que hoy venimos duros de matar en jugadita del día vamos allá 3 3 4 4 5 6 Gracias.